Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a enseñaros que, ¿qué creéis? Las cositas de Primark de Dulceida. Yo tengo de momento de Primark de Dulceida. Bueno, primero os voy a enseñar una cosa que no es de Dulceida, que es un básico, que es este jersey de aquí, ya os enseñé otro de Zara. Yo tengo uno negro y voy a ir renovando otros que tengo. Y bueno, este es un básico, es una talla S y costaba 8 euros y me parece que está fenomenal. Tiene un poco de canal, es tipo uno que os he enseñado de Zara. Y bueno, pues este por 8 euros creo que está fenomenal. Este es un poco más gordito, es más jersey que el de Zara. El de Zara es más como camiseta gorda, pero bueno, que este es bastante abrigadito. Ya os digo, tampoco es un abrigado, o sea, tampoco abriga que te mueres. Pero yo con esto y un abrigo gordo pues ya tengo suficiente. Ahora sí, ya vamos con lo de Dulceida. Os voy a hablar luego de todo lo que había, por lo menos en mi primar, lo que pude ver en persona. Todo lo que no estaba en el primar que yo he ido. Y luego os voy a hablar sobre todo de lo que yo he comprado y quizá vuelva. Bueno, lo primero es esta camiseta básica de aquí, que bueno, yo sin saber muy bien, a ver, si sé quién es Dulceida, está claro, pero sin seguirla mucho, no tenía ni idea que ella dice mucho preciosa y Dream Big. Entonces, había camisetas con lo de preciosa, aquí chiquitito, que eran bastante monas, pero había esta con lo de Dream Big y dije, va, esta, en cuanto la vi dije, esta me la llevo seguro. Es monísima, es corta, pero no demasiado, es como desfilada por delante, como cortada así con tijera. Y bueno, luego ya sabéis que me encanta y el cuellito es un poco diferente que el resto de la tela. Esta es básica, pero vamos, que creo que está fenomenal y la calidad para 5 euros que cuesta está genial. Todo lo de Dulceida tenía como estas etiquetas Rose Gold y bueno, por 5 euros creo que está fenomenal y es un básico. Y ya sabéis que a mí las camisetas blancas con leyenda en negro es que me flipan y más si pone Dream Big. Así que fenomenal, creo que por 5 euros está muy bien. Y oye, se han currado una colección chula, muy ponible y bastante barata y de bastante buena calidad. Otra cosita que cogí es un complemento, es este cinturón de aquí que me flipa. Lo que pasa es que cogí la M sin probar y resulta que claro, que estos cinturones más que en la cintura para poner con un vaquero, pero que mirad, esto en las trabillas del vaquero no cabría, es más como para ajustar abrigos americanas y todo eso. Entonces tenía que haber cogido la talla S en vez de la M, pero bueno, porque claro, esto va aquí arriba, no va en la cadera. Entonces pues me sobra mucho por aquí, pero bueno, si vuelvo, que creo que voy a volver, intentaré cambiarle por la S. Me parece monísimo, tiene muy buena calidad, tiene la etiqueta así en la... la hebilla, perdón, grandota en Rose Bowl también y este color crudo precioso que pega con todo. Y es que por 6 euros que cuesta, creo que está fenomenal. O sea, creo que los precios en esta codención de Dulceida han respetado los precios de Primark, pero la calidad es bastante buena, así que genial. Ya sabéis que había otro negro con la hebilla cuadrada, pero en ese Primark no le había, pero vamos, yo prefería este porque negros ya tenía y me encanta, es una pasada. Y la joya de la corona hasta ahora, que ya os digo que probablemente vuelva, es este pantalón de aquí de polipiel. Y bueno, había varios, había uno marrón, pero de polipiel sencillo, de estos tipo leggings sin bolsillos ni atrás ni adelante, aunque tenía una cremallera, era sencillo. Luego había otro parecido en negro y el único que había como con estructura de pantalón de vestir era este. Me encantó por los bolsillos, yo no soy muy de blanco en invierno, este es un blanco así roto como crema, no llega a ser como el cinturón, pero tampoco es blanco blanco. Pero es que siendo de polipiel y con esta forma me encantó. Tiene este elástico por detrás para que en principio no se baje y tiene aquí esta cremallera. ¿Qué pasa? Si le hubieran hecho ya un pelín de cintura más alta ya sería la mondanironda. Pero vamos, aún así queda muy bonito puesto. Yo me he cogido, no le quería pegado, y me he cogido esta talla, aunque me probé la siguiente, porque no quería que me quedara justo. Pero ¿qué pasa? Que este me está justito de pierna, o sea, justo la pierna y tal. Pero ¿qué pasa con la cintura? Que como no es muy alta, la otra talla como que me bailaba demasiado bien. Entonces tenía miedo de que si te agachas o yo qué sé, o que te entre frío, o que... No sé, de aquí me quedaba holgado. Entonces he preferido coger esta talla, que a pesar de que me ajustaba más la pierna y el muslo y tal, también me apretaba más la cintura. Y el otro creo que me hubiera quedado igual mejor de pierna y de bolsillos y tal, pero si me hubiera ido de cintura. Y es que, mirad, la etiqueta es preciosa. Es como el... en vez de ser rose gold de cartón como las otras cosas, es como así como el pantalón de polipiel, chulísimo. Pone ahí Dulceida por Primar. Y bueno, costaba 17 euros, que es que un pantalón de este tipo por 17 euros creo que está fenomenal. No encuentras ni un legging básico de este tipo por 17 euros. Así que, que encima sea así como de vestir, este me parece una preciosidad. Y ya os digo que no descarto ir a por más cositas. Os he enseñado todo esto porque quiero estrenar ya cosas, pero continuaré grabando el vídeo con más cositas. Bueno, voy a empezar con dos cositas que no son de la colección de Dulceida, que son dos básicos, que es este jersecito de aquí, gris, de cuellito fino. Este tiene canalé. Y la verdad que está muy bien de precio. Creo que tengo aquí la etiqueta que son 8 euros. Sí, este son 8 euros y es una talla S. Es que este creo que ya os lo he enseñado, entonces, por si acaso, este es una talla S. Y vamos, que por 8 euritos creo que está genial. Os he enseñado otro marrón, pero que no tiene canalé, que también es muy mono. Y luego os he enseñado en otro haul, otro de Zara, crudito. Así que ya tengo. Tenía uno negro del año pasado, aunque se le tendré que renovar un poco más adelante. Ahora tengo el gris, también tengo uno marrón y uno crudito, que creo que para esta época viene fenomenal. Bueno, y luego el marrón que ya os enseñé. El jersey de canalé, este de Primark, el básico, que bueno, ya os digo que es muy básico, pero así le habéis puesto que queda muy mono. Yo creo que de los tres que he comprado últimamente, este, el marrón, que también es de Primark, que no tiene canalé, sino que es liso. Y el de Zara, el que es color crudito, los tres me han costado 8, este 8, el marrón 8 de Primark, y el de Zara me parece que es 7,95. De los tres creo que mi preferido es este, creo. Y queda muy mono. Bueno, el jersey camel, nada, de cuello alto, finito, un básico por 8 euros de Primark, genial. Ya tengo camel, el de Zara crudito que os enseñé, el otro gris de Primark, y uno negro que tengo del año pasado, que creo que es de Stradivarius, que bueno, también iré renovándole el negro, pero de momento me sirve para este año. Y nada, que son todos el mismo concepto, jersey fino de cuello subido, de cisne, pero cada uno es diferente, la tela, el canalé, lo que sea, es todo diferente, esos sí, todos cuello alto y finitos. La sudadera, buenísima, buenísima, además que me encanta la leyenda, yo quería una gris sencilla con capucha, y lo único que le falta aquí es un cangurito, y ya sería la pera limonera. Y por 12 euros, creo que la calidad está genial. Y aquí está la cami de Dulceida, chulísima, Dream Big, con esta y con la sudadera ya, genial, con ese logo. Y bueno, el pantalón que me encanta, ya os digo, estaba pensando en una talla más, porque así no me hubiera quedado tan estrecho y tan pegadito aquí a la pierna, pero yo creo que es que es así, porque si me lo hubiera comprado más grande, pues la cintura ya no hubiera quedado igual. Si hubiera sido de cintura un poco más alta, quizás se me hubiera cogido la talla más, pero con esta cinturita, que es así media, tampoco es alta, si le coges un poco más grande, pues como que cuando te sientas, y eso te ve por aquí huecos y tal, y no. Yo creo que es que es así, que es que son los bolsillitos así, y luego pues es más estrecho de pierna. Y la verdad que es buenísimo, este ya le he estrenado, ya me lo habéis visto en Instagram, y me gusta mucho. Y mirad el cinturón que mono queda, encima de un abrigo, también lo puedes poner encima de una blazer, encima de una camisa incluso, me gusta muchísimo. Y al final no, me voy a quedar con este, el otro me hubiera sobrado, o sea, me hubiera valido, pero me hubiera sobrado aquí poco, y este le llevo así sueltito, no le llevo apretado a apretar, y el otro igual me lo tendría que haber apretado más. Pero mirad que mono, y este ofido así. Me encanta el pantalón. ¿Qué pasa? Que de arriba me gusta, de abajo me hubiera gustado, menos pegado, pero bueno, creo que el pantalón es así, porque me probé una talla más, y la cintura me bailaba, entonces pues creo que es que es así, que es que es pegado por abajo. Y la verdad que queda monísimo, monísimo, monísimo. Yo no soy de blanco en invierno, nada, porque se mancha con la mirada el blanco, sobre todo en la parte de abajo, por arriba así, pero vamos, este, como es de este, como es de este tejido, digamos, de esta tela, pues yo entiendo que no se mancha, igual que un pantalón blanco, de tela de algodón, por ejemplo, o algo así. Y la verdad que me parece monísimo, y así este total black, muy chulo. Bueno, voy a ir diciendo un poco, primero, yo he ido al primar de Santander, en Santander solo tenemos un primar, que está en el centro comercial Valle Real, por si acaso las que sois de aquí, o vais a venir alguna, no estaba toda, toda la colección de Dulceida. Os voy a contar un poco, las prendas que yo he visto, y también un poco las que no he visto, pero bueno, lo que tenía de fiesta, eran dos vestidos, como color plata, cortitos, os voy a dejar aquí la foto de uno, que es el que más me gustaba a mí en principio, y ese sí que estaba en tienda, tenía las mangas agullonadas, lo estáis viendo por aquí, luego aquí, como un lacito, y luego, esto de la barriga se veía un poco, pero también lo podíais subir, o bajarlo otro, y no se veía prácticamente carne. Ese era muy mono, no era muy caro, creo que unos 16 euros, me parecía que estaba bien, sí que es verdad que es fino, pero bueno, sujeta, a ver si me lo probé, pero yo no quería cosas así de fiesta. Luego había otro, que a mí me gustaba menos, que tenía aquí como la manga simétrica, que de ese encima, no sé si tengo foto, pero bueno, ese sí que también estaba en la tienda, y también costaba lo mismo, era del mismo estilo, solo que en lugar de tener las mangas agullonadas, pues tenía esto aquí asimétrico, y luego creo que solo tenía una manga, a mí el de las mangas agullonadas, me parecía como más elegante. Luego también tenía de fiesta, un mono como de lentejuelas, como color rose gold, que la colección como las etiquetas, pues es un poco así rose gold, muchas cosas, y ese era bonito, pero bueno, costaba 30 euros, y yo tampoco creo que me lo hubiera puesto, y ya, yo soy de mono, pero poco, porque luego lo veo incómodo, porque cada vez que vas al baño, aquello es un poema, ya os lo he dicho, tengo el mono verde ese de este verano, que me flipa, pero que lo compré, pues porque me encantaba, pero reconozco que luego son incómodos, y más eso para un evento o así. Luego había otro mono, que ese no le había allí, que era de polipiel, que yo tampoco le hubiera comprado, era de polipiel negro, un mono de cuerpo entero, era bastante mono, y creo que también rondaba los 30 euros, y más o menos así de fiesta, luego tenía dos sombreros, uno blanco y uno, o sea, uno negro y uno crudo, que de eso creo que sí que tengo foto, de lo que tengo foto, os dejaré foto, pero ese, mira que yo soy de sombreros, en verano así más de paja, y en invierno así de fieltro, pero a mí me gustan de alas, no tan anchas y duras, y este tenía el ala del sombrero, muy blandito y grandes, entonces a mí no me gustaron. Luego, camisetas, estaba esta, que era mi preferida, además es que por 5 euros, yo creo que está muy bien, y luego tiene el detallito este del cuello, que es la tela diferente que el resto, y bueno, así como cortada, que esta queda, me encanta, queda monísima, y por 5 euros, y luego había otra, pero que era diferente, chura, que era como color rose gold, que os la dejaré por aquí, que ponía preciosa, pero a mí vamos, me gustaba mucho más esta. Luego había una blusa blanca, que yo porque tengo montones de blusas blancas, pero la verdad que era muy mona, y no era cara, y era una blusa blanca, que es un básico, pero tenía las mangas así, muy ancho esto, y la verdad que quedaba muy bonita, os dejaré por aquí foto. ¿Qué más? Luego tenía dos conjuntos iguales, pero en blanco y en negro, que era con falda de polipiel, y cazadora. El blanquito no le había allí, pero vamos, yo blanquito ni me lo hubiera probado, y el que estaba era el negro, pero bueno, me probé la falda y me probé la cazadora, pero a mí la verdad que tampoco me entusiasmaban, es muy bonito, tiene flecos a la espalda, además tiene un detalle muy mono, porque la falda solo tiene flecos alante, y los flecos van un poco más largo, que lo que es la falda, así como desfilado, y quedaba muy bonita, la verdad, y luego la cazadora, lo que me gustaba era que tenía los flecos atrás, y por ejemplo no los tenía en las mangas, que a mí los flecos en las mangas me parecen un poco de folclórico. Y luego, ¿qué más había? Bueno, un conjunto que era, yo cogí el otro pantalón de polipiel blanco, que es este, que es el que más me gustaba, luego había otro marrón, pegadito, pegadito, tipo legging, y negro, pegadito, pegadito, tipo legging, y esos tenían cazadora a juego, como de polipiel también, pero era como tipo de estas bomber, que a mí no me van. Lo que sí tenía, los dos cinturones, que yo cogí el crudito con la hebilla rose gold, y luego había otro negro, con una hebilla grande, cuadrada, y luego las blazers, y los trajes. Blazers había dos, una con pantalón, y otra sin pantalón, que eran negra, y de rayas. Las dos me parecieron monísimas, y mi primera intención, cuando vi la colección, era comprarme alguna, de las dos, si no la negra, casi la negra, pero igual también mirarla de rayas, porque costaban 25 euros, y la verdad que tienen muy buena pinta, y tenían muy buena calidad, pero que pasa, que a mí me gusta la ropa oversize, así como se informa, pero no tanto, estas eran demasiado. En la foto que os voy a dejar de la americana, ya la tenía puesto con el cinturón, y no quedaba mal, pero yo la verdad que prefiero otro tipo de blazers. Y luego los pantalones de vestir igual, había el de rayas, conjunto con la americana de rayas, y luego había uno crudo, que no tenía conjunto de blazer, que me lo probé, porque ese tipo de pantalones a mí me gustan mucho, pero tengo uno de zara blanco, que me gusta muchísimo más que ese. Entonces eso tampoco lo cogí. Y luego el abrigo blanco, que es muy bonito, la verdad, y por 35 euros, creo que está muy bien, pero que lo mismo, era demasiado, demasiado oversize. Bueno, os dejaré fotos de todo eso, y yo entonces, os he enseñado ya que me he cogido el pantalón, de polipiel, la camiseta, el cinturón, y ahora os voy a enseñar, que me he cogido también, la sudadera. Yo fui el día 15 de noviembre, y todavía quedaban un montón de cosas, por lo menos en mi primar. La verdad que no ha debido de tener mucho éxito la colección, y eso que ya os digo, que a mí me parece, que para la calidad que tiene, o sea, tiene más calidad, que la ropa normal de primar, y el precio es más o menos igual, o un poquito más. Pero vamos, a mí me parece, que está muy bien, y yo no soy, nada fan de Dulceida, es más, es que ni la sigo, pero oye, tengo que reconocer, que la ropa está bien, los patrones están muy chulos, y la calidad está bastante bien. El otro jersey básico de cuellito, es este marrón, que también cuesta 8 euros, y, está muy bien, pero la verdad que, creo que me gusta más, es como más agradable, el de canalé, que este, pero vamos, que está genial, y ya os digo, por 8 euros, muy bien. Bueno, seguimos con la sudadera, había varias sudaderas, había esta, había una con un cuellito, de las que son del color, este, como Rose Bowl, que ponía aquí preciosa, y yo no sé si había esta, en otro color, ahora estoy dudando. Vamos, yo quería unas, antes de ver la colección esta, yo quería una sudadera gris, sencilla, de capucha básica, y cuando vi esta, me enamoró. Pone Drick Bean, como aquí, que sabéis que me encanta, me gusta mucho este detalle, de los cordones, y la verdad que, con capuchita, y luego, el detalle que más me gusta, es que, tiene esta abertura aquí, y es un poquito más larga, por detrás, que por delante, esta ya me la habéis visto, puesta, os dejaré por aquí, clip o luego, y ya os digo, como os he dicho antes, si hubiera tenido cangurito, ya hubiera sido, la pera limonera, pero es que esta sudadera, cuesta 12 euros, nada más, que me parece que está, que está genial, me parece que está, muy bien, por 12 euritos, así que, fenomenal, y oye, que en general, creo que, está muy bien, y a muy buenos precios, no sé, estaba dudando, si coger la blusa o no, pero es que tengo, varias blusas blancas, aunque esa es diferente, y tiene un toque diferente, pero no sé, quizás si voy, y la encuentro otro día, pues quizá también caiga, y ya os digo, que en general, me encanta la colección, y yo con esas cosas, estoy encantada, me gusta mucho, mucho, y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que muchísimas gracias por verme, y nos vemos muy, muy prontito, chao, Dream Big, a soñar bonito, y grande.